Pregunta 54 La pregunta 54 es de competencia propositiva y está referenciada a lo que es el ámbito de poder. Si nos detenemos en la pregunta vemos que está indagando sobre los procesos constitucionales. Vale destacar que los procesos constitucionales colombianos están amarrados a lo que se conoce como el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho. Hay diferencia entre los dos en la medida en que el Estado de Derecho solo da garantías constitucionales y el Estado Social de Derecho le apunta a lo que es la ratificación de los derechos que tienen que ver con los colectivos sociales. Miremos la pregunta. La pregunta también en la medida en que involucra Estado Social de Derecho le está apuntando al reconocimiento del pluralismo en Colombia. Revisemos. Según nuestra constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria. Esa definición de república unitaria viene desde la constitución de 1886 que nos ratificó como Estado de Derecho, pero volvió y se definió de la misma manera en la constitución de 1991 que dio un grandísimo salto en lo social. Y pasamos de Estado de Derecho del 86 a Estado Social de Derecho con el 91. Además de ser república unitaria, nos define nuestra constitución política, nuestra carta magna, que somos un Estado unitario, descentralizado, democrático y pluralista. Así allá está jugando la dinámica del enunciado. Esta última caracterización hace referencia a que juguemos con las opciones. En nuestro país no se admite la diversidad de ideas, intereses y valores dentro de la sociedad. Este enunciado no se está precisamente limitando lo que es el ejercicio del pluralismo. Por lo tanto, no sería una opción. Veamos la B. Se dificulta la participación de todos los ciudadanos colombianos en la toma de decisiones que afectan de cualquier modo la vida de la nación. Tienen la misma dinámica negacionista de la primera opción. Tampoco nos serviría. Se garantiza en la nación la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. A diferencia de las dos anteriores, esta es positiva. Pero viene dada en términos supremamente generales. No tiene elementos tan sociales. Podríamos hablar de que es una opción muy típica de un Estado de Derecho. Y arriba estamos buscando un Estado Social de Derecho. Fundamentalmente en términos de pluralismo. Miremos la opción de reconoce al ciudadano colombiano como factor activo del proceso político y digno de ser atendido en sus diversas opiniones políticas, cívicas, culturales, religiosas. Esto está denotando una grandísima diversidad que es la característica fundamental del pluralismo en la medida en que se dé el reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!